¿Qué es la defensa del consumidor? Tenemos en línea a Pedro Bucetti, que es el titular de DEUCO, de Defensa al Consumidor, más conocido así para el público en general. Así que le damos la bienvenida. Pedro, buenas noches. Juan Jara te saluda desde el 9 de julio una vez más. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Cómo estás? Un gusto. Un gusto charlar con vos una vez más, siempre con temas que tienen que ver con la defensa del consumidor, sobre todo en este ámbito que nos toca vivir en estos días, en este entorno de ajustes, de readecuación de tarifas, la cuestión inflacionaria. Y la pregunta es, en todo este contexto, que viene todo de golpe, ¿qué tiene que hacer el usuario? ¿Qué tiene que estar atento a la hora de, justamente, no caer en alguna trampa o en alguna letra chica? Bueno, a ver, empecemos por hablar de lo que nos preocupa en este momento, que es el tema de la segmentación. Uno de los temas que nos preocupa, por supuesto, también estamos muy abocados al tratamiento del tema inflacionario, ¿no? Que evidentemente, y mañana de esto va a dar cuenta el INDEC, con un nuevo porcentaje de aumento del costo de vida, que va a andar cerca del 6,4 o 6,5 por ciento. Con lo cual estamos ahí, llegando a un porcentaje interanual de inflación que puede andar cerca del 85, 90 por ciento. Este es uno de los temas principales. Pero otro tema que nos tiene abocados a una tarea permanente, es el tema de la segmentación de las tarifas. Como todos sabemos, todos los argentinos tuvimos que hacer una declaración jurada para seguir manteniendo el subsidio en las tarifas de luz y en las tarifas de gas. Pero no todos los argentinos completaron el formulario y según la Secretaría de Energía, hay cuatro millones de usuarios en todo el país que no presentaron esa declaración jurada. ¿Y qué pasó con esos usuarios? La decisión de la Secretaría de Energía fue incluirlos en la categoría de usuarios con capacidad económica como para absorber la quita de subsidios en el gas y en la energía eléctrica. Y esta es nuestra preocupación porque no se puede incluir en una categoría categorizada como rica a una población tan importante como cuatro millones de familias de los cuales se desconoce su capacidad económica, se desconocen sus ingresos. Esta es la primera preocupación. ¿Por qué? Porque si esto se concreta, que a esos cuatro millones de usuarios argentinos, familias argentinas, se les aplica la segmentación en la tarifa de gas, van a tener aumentos de más del 100, 150%, cuando en realidad podrían no tener ningún tipo de aumento porque la mayoría de ellos pueden ser hogares pobres o hogares de ingresos medios. ¿Qué hicimos con esto? ¿Qué le estamos pidiendo a la Secretaría de Energía y puntualmente al Ministerio de Economía? ¿Qué le estamos pidiendo a la Secretaría de Energía y puntualmente al Ministerio de Economía? En segundo lugar, también referido al tema de la segmentación, en la conferencia de prensa que dio el Ministro de Economía, se dijo que se iban a aplicar topes, en el caso de energía eléctrica, 400 kilovatios por mes que el Estado Nacional iba a subsidiar a los usuarios argentinos. El excedente se iba a pagar a tarifa plena, tanto en energía eléctrica como en gas natural. Esto, aparentemente, se comenzó a aplicar a partir del 1 de septiembre. Pero, en primer lugar, no hubo ninguna norma que ratificara lo que el Ministro expresó en la conferencia de prensa y lo que luego ratificara en otra conferencia de prensa la Secretaría de Energía que mostró en esa conferencia de prensa unos cuadros con las concesionarias de gas natural en las cuales se exhibían cierta o determinada cantidad de topes. Pero, después de esa presentación, que fue, obviamente, a través de las calles de comunicación, no hubo ninguna normativa que diera respaldo legal, que diera respaldo jurídico a esa decisión de imponer topes en la energía eléctrica y en la energía natural. ¿Y entonces? Entonces, dos temas que hicieron que 33 asociaciones de usuarios de todo el país hiciéramos la presentación pidiendo aclaración sobre estos temas y, además, teniendo en cuenta el marco regulatorio de gas natural, que dice específicamente que cuando hay una modificación de tarifas más allá del concepto por el cual se modifica la tarifa, que puede ser una variación en el cargo por la distribución, que puede ser por el transporte o, en este caso, por la segmentación, tiene que haber previamente audiencia pública. Esto es un requisito esencial para darle validez a las decisiones que se han tomado y que lamentablemente hasta ahora no hemos tenido respuesta del Ministerio de Economía en primer lugar y en segundo lugar de la Secretaría de Energía, a la cual también le hemos pedido una reunión porque entendemos que son temas que preocupan a todos los argentinos, porque además estamos viviendo en un contexto, como decíamos al principio, de una altísima inflación, uno de los crecimientos del índice de precios al consumidor más elevado de hace varias décadas y que viene quitándole poder adquisitivo a todos los argentinos, fundamentalmente a los que tenemos ingresos fijos, trabajadores, cuentapropistas, jubilados, pensionados, etc. Nos parece que esos son los temas que hoy están en la agenda diaria, por lo menos, de nosotros. Y otro tema también es el tema del aumento de los alimentos. Cuando hasta el mes de julio el índice de precios al consumidor creció, en los primeros siete meses, 46,3%, los alimentos aumentaron el 48,3%. Es una canasta que en el INPEC que tiene 50 productos, que aumentó 2.3 más que la inflación. Pero dentro de esa canasta de 50 productos, hay 23 productos alimenticios que aumentaron en promedio el 64%. Y ya entrando a particularizar en los aumentos de los alimentos, el azúcar, que es obviamente un producto de consumo masivo y de gran consumo en la República Argentina, en los primeros siete meses del año aumentó el 112,55%. Y ahora, bueno, esa es la pregunta que tiene que contestarnos el secretario de Comercio, recientemente designado, que es quien tiene a su cargo de esta área en el mercado. Y fíjese que en el caso del azúcar, en el programa Precios Cuidados, figura una marca de azúcar, un producto de azúcar entero, con un valor que debería estar en las góndolas de las grandes cadenas de supermercados a 105 pesos el kilo. Pero ¿qué sucede cuando las consumidoras y los consumidores vamos a esas grandes cadenas de supermercados y nos encontramos con que ese producto, esa marca de azúcar dominó, no está en ningún supermercado a 105 pesos? ¿Y qué precio encontramos de otras marcas? La más barata, 195, 225, 230, hasta 240 pesos. Quiere decir que entonces, si tomamos en cuenta el precio del azúcar en diciembre de 2021, sorprendámonos con el dato que voy a dar. En diciembre de 2021 el azúcar costaba 81 pesos con 71. Y hoy, las argentinas, los vecinos del 9 de julio, están pagando entre 195 y 280 pesos. Con lo cual, estaríamos hablando desde diciembre de 2021 hasta la actualidad de un aumento de un producto tan fundamental como el azúcar que supera el 160%. Me quedó una pregunta en relación a lo anterior, ¿no? En relación a esa muy clara explicación que diste recién en cuanto a las tarifas. Al no haber audiencia pública, al no estar ese marco legal que recién mencionabas que marcabas en cuanto a algunos anuncios que se hicieron, rectificando alguna cuestión inicialmente estipulada. ¿No queda la puerta abierta, sí, para una oleada de reclamos cuando empiecen a llegar las facturas? Sí, no, sin duda. Reclamos judiciales, me refiero, ¿no? Nosotros hemos advertido en la presentación, el 22 de agosto, las 33 entidades hicimos la presentación que mencionábamos en el Ministerio de Economía y advertimos sobre que la falta de audiencia pública, el cambio del objetivo de la audiencia pública de la segmentación que se hizo el 12 de mayo, en primer lugar, ameritaba que hubiera audiencia pública, y en segundo lugar, el incumplimiento del paso constitucional de la audiencia pública, deja abierta la posibilidad de que cualquier usuario, cualquier organización, pueda presentarse a la justicia. Y cuando decimos la modificación del objeto de la audiencia, fíjese que el 12 de mayo, se hizo la audiencia pública convocada por la Secretaría de Energía para discutir específicamente la segmentación de las tarifas. ¿Cuál fue el planteo en ese momento? La Secretaría nos convocó para discutir sobre un padrón que la Secretaría de Energía ya tenía del 10,6% de usuarios de todo el país de gas y de luz que iban a perder el subsidio. Nos dijeron que ya estaba, que lo habían estudiado con el CONICET, con el CINTI, con ANSES, con las PID, con las distribuidoras. Luego eso dejó de estar, no estuvo, se dictó el decreto 332 y como no estaba ahí padrón, nos convocaron a todos los argentinos a hacer una declaración jurada de ingresos y de patrimonio que en primer lugar iba a tener en cuenta el ingreso del titular del servicio. Y que después se modificó. Pasó a ser ya no del titular sino del grupo familiar. Con lo cual se cambia el objeto de la audiencia pública el padrón no está, se convoca a la convocatoria todos a presentar la declaración jurada y luego con esta modificación lo que planteamos es la necesidad de que teniendo en cuenta esas modificaciones haya audiencia pública. Hoy han surgido además de las voces de los consumidores de las organizaciones de consumidores han surgido reclamos de los gobernadores de los entes reguladores provinciales que sobre el primer tema que desarrollamos vienen reclamando que se modifique ¿por qué? Porque hay provincias donde más del 50% de los usuarios no presentaron la declaración jurada y por lo tanto van a perder el subsidio del gas y van a perder el subsidio de la energía eléctrica sin tener los 350.000 de pesos por mes de ingreso que son necesarios para ser considerado una familia con capacidad económica para perder el subsidio y todo esto genera obviamente que a cada gobernador que tiene a su cargo una provincia que una un universo tan importante de con provincianos pierda el subsidio en gas y en energía eléctrica ya no es un problema de la nación ya es un problema del gobierno provincial ¿por qué? por la repercusión que eso va a tener entre la población en su población claro claro está claro está bueno historia repetida todo esto ¿no? lo de la inflación los precios los alimentos que o aquellas empresas o quien quiera que sea ¿no? que aprovecha también el contexto para un poquito más un poquito más un poquito más más allá del índice inflacionario más allá de ese ajuste que claramente condiciona pero a quienes van más allá el por si las dudas ¿no? historia conocida o hechos conocidos a lo largo de la historia de nuestro país que vive cíclicamente tropezando con los mismos problemas ¿qué opinas sobre esto? bueno evidentemente volvemos a decir es una gran preocupación y lo que más nos preocupa en este momento sobre todo en el tema de la inflación y el aumento de los alimentos y de los bienes de consumo masivo es que el nuevo secretario de comercio no nos ha convocado a las asociaciones de consumidores que tenemos reconocimiento constitucional la constitución nacional dice que las organizaciones de consumidores reconocidas nacionalmente porque estamos reconocidas por la propia Secretaría de Comercio de la Nación tienen raíz constitucional están para defender a los consumidores y lo más importante y lo primero que entendemos que debía ser un funcionario que está a paro de esta área es convocar a aquellos que son los que defienden constitucionalmente a los consumidores para hablar de toda esta problemática para hablar de la problemática de la inflación para hablar de los precios cuidados ¿por qué los precios cuidados en este momento no se están cumpliendo con el abastecimiento de la mayoría de los productos que están incluidos en el programa precios cuidados? ¿por qué otra pregunta que debería contestar la autoridad es ¿por qué el comercio minorista el almacén del barrio el autoservicio la granja la carnicería nunca pudieron estar incluidos en el programa precios cuidados y de alguna manera tener la posibilidad de llevarle al vecino productos baratos de buena calidad con garantía claro con garantía de calidad y con un muy buen precio ¿por qué siempre el comercio minorista estuvo excluido y únicamente se priorizaron a las grandes cadenas de supermercados que además no llegan a todo el país no en todo el país están las grandes cadenas de supermercados hay supermercados locales hay autoservicios locales que debieran tener la oportunidad de lograr que sus precios estuvieran al mismo nivel que las empresas les proveen a las grandes cadenas de supermercados estos son algunos de los temas por supuesto hay muchos más que nos interesaría conversar con el secretario de comercio y estamos esperando ansiosamente que nos convoquen Pedro la última y le pido si lo puede explicar de la manera más sucinta posible tiene que ver justamente con con lo que vemos a veces en distintas empresas de servicios y en 9 de julio tuvimos un caso y me gustaría si lo puede explicar porque fue fue resuelto tiene que ver con algo que tiene que ver con el servicio de internet brindado por la cooperativa eléctrica del servicio Mariano Moreno que tenía que ver también si mal no recuerdo con un paso si un paso obligatorio sin consulta corríjame si estoy en lo en lo erróneo que tiene que ver en la cantidad de megas si del servicio de internet básicamente con lo cual se estandarizó todo en una determinada tarifa que era más de lo que aquellos usuarios que eligieron pagar una tarifa diferenciada bueno terminaron yendo y siendo justamente metidos en ese aumento inconsulto por decirlo de alguna manera puede contar el hecho en sí si como no bueno afortunadamente nosotros tenemos desde hace ya muchos años un compañero del 9 de julio arrancamos en el año 2001 2002 con Luis Belloni un viejo conocido de todos ustedes y un compañero que está a cargo de la delegación 9 de julio decía en 2002 cuando en aquel momento estaba la empresa de agua y saneamiento Azurix que tenía graves problemas y allí comenzamos el trabajo junto con con Luis Belloni sobre este tema de la empresa Azurix que al final terminó yéndose de país puntualmente usuarios del 9 de julio de la cooperativa eléctrica que brinda que brinda internet recibieron una comunicación de que se les iba a cambiar la modalidad se les iba a entregar más megas mensualmente y obviamente esto implicaba un aumento de carifas entonces hubo usuarios que se refirieron a nuestra delegación concretamente a Luis Belloni planteando la temática nosotros elevamos el reclamo a Lina Com porque a ver lo primero que tiene que hacer una empresa que da servicios de telecomunicaciones como cualquier otra consultada al vecino si está de acuerdo en el cambio de modalidad sobre todo si el cambio de modalidad que puede ser ventajosa en términos técnicos en términos económicos es desventajoso como esto no sucedió y se empezó a facturar el servicio con este aumento recurrimos al ente nacional de comunicaciones que dictaminó a favor del usuario y por lo cual durante seis meses la cooperativa le tiene que seguir cobrando el mismo importe que le cobraba hasta el momento del cambio del cambio de modalidad y en el caso de haber facturado y cobrado reintegrarle el importe cobrado digamos indebidamente este me parece un tema muy importante sobre todo porque da cuenta de la importancia que tiene una asociación de consumidores una delegación como en el caso del 9 de julio que tiene un contacto permanente directo con el vecino con el amigo con el vecino como para tomar los reclamos así que ha sido una buena una buena experiencia que lógicamente este también merece un reconocimiento para los vecinos que se acercaron con esta problemática evidentemente funciona porque no solo con este caso puntual que esto lo trajimos a colación porque es algo nuestro algo que pasó algo que tiene que ver con 9 de julio pero también hay muchas empresas que por ahí en estas cuestiones que pasan a la hora de subir una tarifa o te cambio esto y no te lo avisé pero me lo tenía que haber avisado bueno cuando uno menciona bueno voy a hacer una denuncia en defensa del consumidor automáticamente bajan las defensas y dicen bueno no es tan así bueno podemos te doy este servicio bueno evidentemente tienen un poder que quizás la mayoría de la gente no conoce a la hora de hacer un reclamo legítimo por supuesto no cualquier cosa digo deberíamos tener mucha más deberíamos tener mucha más repercusión y sobre todo tener mucha más atención por parte de las autoridades las autoridades en este caso lo estábamos hablando dígame déjeme agregarle algo sobre el tema de la telefonía móvil e internet porque hay una situación también que no compete a las cooperativas que tiene que ver con los cinco grandes jugadores en telefonía móvil e internet que ya sabemos los nombres Movistar Telecom Telecentro etcétera lamentablemente el Poder Ejecutivo Nacional dictó un decreto el decreto 690 del año 2020 por el cual reguló las tarifas de estos servicios llamadas TICS telefonía, internet comunicación etcétera estas empresas fueron a la justicia obtuvieron un fallo en un juzgado federal de Córdoba y a partir de esa decisión siguen aumentando las tarifas en forma ininterrumpida con absoluta impunidad y las únicas que siguen estando reguladas son las cooperativas porque las cooperativas si se someten a la autoridad del ente nacional de comunicaciones y aplican los aumentos que la autoridad les concede estas otras que son en primer lugar son poderosas conforman un oligopolio ¿no es cierto? que tiene ingentes ganancias transferencias de ingresos de los usuarios multimillonarios en dólares gracias a que la corte donde el Estado Nacional tiene un pedido y la Corte Suprema de la Nación no falla los usuarios que están en estas empresas tienen aumento todos los meses y no hay autoridad regulatoria que pueda controlar en función de ese fallo y de la decisión de la Corte Suprema de la Nación de dejar ahí durmiendo un tema que afecta a todos los argentinos porque el servicio más universal en este momento al igual que la energía eléctrica es la telefonía móvil internet televisión portable y ameritaría que la Corte se sacara la venda y dictara la justicia que estamos esperando todos los argentinos Pedro Busetti muchísimas gracias por este contacto con Zona Cero muy esclarecedor y muy preciso sobre todos estos temas y la atención ¿no? la atención y el despertar para el vecino ¿no? que ante cualquier duda que tenga ante cualquier cuestión con servicios sean públicos o privados bueno sabe que puede puede acudir a defensa del consumidor acá el 9 de julio bueno la preside la oficina Luis Belloni pero en todo el país está este servicio aparte a través de nuestro correo electrónico por supuesto atendemos atendemos a todo el mundo nuestro whatsapp por supuesto que estamos siempre a disposición un saludo hasta la próxima muchas gracias por el tiempo y que tengan buenas noches y un gran saludo a toda la población y los vecinos muchas gracias Gracias por ver el video.